Música Buenos días, mi nombre es Jorge Galvez y hoy estoy acá para presentarles mi empresa Aventura Motors donde no solamente van a encontrar los mejores semi nuevos del mercado Música Van a tener el mejor financiamiento a la medida y dado por Aventura Motors Les invito, vengan a nuestro local ubicado en la avenida Vitacura 7400 Música 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 Rock, rock, go bad rock Rock, go bad rock Rock, go bad rock